Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este lunes 1 de julio. Mañana martes el Ayuntamiento de Manilva celebrará una sesión plenaria de carácter extraordinaria y que determinará la organización de diferentes aspectos del consistorio para los próximos cuatro años. Mañana martes 2 de julio se llevará a cabo una sesión extraordinaria organizativa en el Salón de Plenos Municipal a partir de las 9 de la mañana. El Pleno tratará 11 asuntos dentro del orden del día. El mismo arrancará con la aprobación de la sesión anterior y la toma de posesión de la edil de Izquierda Unida, María José Huertas. A continuación se dará cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y designación de portavoces. A lo largo del mismo se establecerá la peridiosidad de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno local, así como las atribuciones de esta Junta. Se llevará a cabo la creación y composición de las comisiones informativas permanentes, comisiones informativas y comisiones de Hacienda y Especial de Cuentas y el nombramiento de vocales del Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras, Infraestructuras y Vivienda, GEUMA. El punto número 8 tratará el nombramiento de representantes de la corporación en entidades supramunicipales. Posteriormente se dará cuenta del decreto de alcaldía sobre nombramiento de tenientes de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno y sobre delegaciones de competencias propias a favor de concejales y nombramiento de directores de área. Por último se designará la determinación del régimen de dedicación de los concejales del Ayuntamiento.